El gran reto de la política contemporánea no es solo la expansión de nuestras mentes, sino también la expansión del territorio. Y digo territorio porque en nuestra topografía tan compleja, pareciera que los límites son las montañas que vemos. Pero resulta que con el hermanamiento que hemos venido teniendo con Antioquia, estas fronteras se vienen expandiendo. Y por eso llegamos a ese pueblo patrimonio antioqueño que conocemos como Jardín. Y fue muy interesante poder ver a algunos de sus más importantes empresarios, como son matrimonios algunos de ellos entre un río soseño y también un jardineño. Entonces ver esta unión, esta familiaridad que se viene dando desde hace muchas décadas, hoy nos pone a soñar con la construcción de la vía Río Sucio Jardín. Una vía que va a tener un impacto importante en lo que queda de este año y por supuesto en los siguientes años. Y por eso es importante entender que este hermanamiento habla de reciprocidades, habla de una historia en conjunto, habla de unas potencialidades turísticas, turísticas, gastronómicas y ni hablar del turismo de naturaleza. Por eso celebramos mucho esta unidad, este trabajo en equipo y también la invitación para que los siguientes gobernantes, hablo de los departamentos, hablo de las diferentes alcaldías, valoren este hermanamiento, un hermanamiento que apenas comienza y que puede poner a Caldas junto a Antioquia en el ojo, en el centro de cosas muy positivas. Así que a la gente de Jardín Antioquia, agradecerles el recibimiento, la atención que tuvimos y los esperamos de regreso en el departamento de Caldas. ¡Gracias!